Esta casa tiene mucha historia. Realmente fue una casa de una familia que se llama Durán, la familia Durán. El padre, Domingo Durán, fue una persona bien conocida como un político. También hizo una fortuna haciendo los ferrocarriles en Chile, pero estaba bastante como abandonado por muchos años. Y los dueños, que es un inglés y un australiano, el australiano tenía familia aquí en Chile y un día estaba paseando por Villa Vista y pasó por la fachada y vio la casa y le interesó mucho. Entonces llamó por teléfono y pidió el precio y se daba cuenta que el precio fue lo mismo que su departamento en Londres, donde estaba viviendo en el momento. Entonces para hacer un cambio de la vida decidió vender su departamento, comprar esta casa y hacerlo como un hotel boutique, de lo cual duró como tres años más o menos en arreglarlo. Ahora, ¿quién se encargó de toda la decoración? Porque sin duda una de las cosas que es más comentada del hotel, la gente que sube muchas fotografías, por ejemplo a TripAdvisor, comentan de esta decoración art deco que hay, el piano bar, las habitaciones. ¿Quién se encargó de eso? Los dueños realmente, los dueños tienen muy buen gusto, eso es lo que pasa. Entonces como a ellos le encanta el diseño, le encanta el estilo, le encanta viajar y le encantan los hoteles boutique. Entonces ellos mezclaron cosas antiguas, tratando de rescatar todas las partes antiguas del hotel y mantener el estilo, la madera, mantener la casa tal como sería antes, pero mezclarlo un poco con lo contemporáneo. Y es una mezcla de muebles y a fombres, por ejemplo, que fueron hechas especialmente para el hotel, pero mezclado con antiguidades y cosas que el dueño Mark Sagana ha llevado desde Londres, de hecho, en un container. Entonces se mezcló un poco de lo viejo con lo nuevo, realmente de su gusto, y su gusto es bastante bueno. ¿Qué tipo de viajero es el que se queda en el Daube? Ya, más que nada los clientes son americanos, australianos muchos, europeos también, más que nada ingleses, franceses. Y es para un pasajero que le gusta tener algo más de estilo en un hotel que no es como la típica cadena donde se siente como cualquiera. La verdad es que la atención es muy personalizada y el lugar es bastante lindo porque está muy escondido de la calle. Mucha gente llega acá y lo llama como un Hollywood Hideaway, como es una comparación que lo hacen mucho porque desde la fachada no se nota que la casa por atrás tiene como el patio que tiene el pan o bar, que tiene esta piscina aquí arriba. Entonces es un lugar como muy escondido, pero queda muy cerca a todo. Ahora, las quince habitaciones, algunas me imagino que deben mirar hacia el parque metropolitano, deben tener ese plus también, ¿no? Claro. Bueno, como es una mansión antigua, obviamente todas las habitaciones son distintas. Cada una tiene tamaño distinto y decoración distinto. Algunas de las habitaciones miren hacia el parque, pero varios hacia la calle, que son las habitaciones con institución y también que miren hacia como el centro, más o menos. Todo depende de la habitación que tienes. Cuéntame un poco, Cristina, del Piano Bar. Es uno de los lugares más comentados. ¿Por qué llama tanto la atención? Yo creo que en la noche cuando se ponen todas las velas y las luces y todos los muebles que son muy cómodos y todo, tiene como un ambiente que es muy acogedor y muy lindo realmente. Es un súper buen lugar para tomar un trago con los amigos. Servimos tapas en la noche. Y muchas noches durante la semana realmente tenemos una persona que viene y toca la piano. Entonces, como tenemos música en vivo y es el ambiente más que nada, es romántico, es acogedor, es bien lindo para tomar un trago. Y es importante aclarar que no solamente para los viajeros, sino que la gente que está afuera, que le gusta venir a visitar el sector, también pueden ingresar al Piano Bar. Sí, sí. Cualquier persona puede venir. No es solamente para los huéspedes del hotel. Obviamente, si es un grupo grande que se reserva, pero si no, una pareja, un grupo de amigos pueden venir y tomarse un trago, sentarse afuera, que también es muy linda, que tenemos cascadas también, que son bien lindos, y hoy adentro. Entonces, cómo está abierto al público. Al estar inserto en un lugar tan gastronómico como es Bellavista, tan bohemio, me imagino que también eso atrae mucho a los turistas, ¿o no? Claro. Yo diría que a los turistas les gusta mucho estar en el Ombrie porque hay de su vacación en Bellavista, porque queda muy cerca a muchos restaurantes, al patio Bellavista, a La Chascona, al parque metropolitano. Entonces, los turistas están siempre buscando algo un poco más único. Y no les gusta tanto como estar en un hotel, que es como cualquiera del mundo. Y eso es lo bueno que tenemos nosotros acá, que tenemos la cercanía de muchas actividades y atracciones, pero también es un barrio que es un poco más distinto y tiene mucho carácter. Y a los pasajeros les gusta mucho eso. ¿En qué época tienen ustedes más visitas acá en invierno por la nieve o ahora en verano para la gente que quizás pasa por la capital? Claro. Bueno, estamos bastante llenos durante todo el año, realmente. Obviamente, en invierno, claro, que llega mucha gente que se pase una o dos noches después de esquiar o antes de esquiar. Verano, obviamente, entre noviembre y marzo, estamos bastante llenos. Pero ojo que una cosa muy interesante también es que recibimos varios chilenos también y muchas veces son personas que viven aquí en Santiago, que les gusta pasar como fin de semana romántica o celebrar cumpleaños, aniversario. Llega mucha gente de Paraíso para alojarse acá también. Entonces, es como bastante popular con los chilenos también. Claro, me imagino que las estadías son más cortas, pero lógicamente quieren venir a conocer de qué se trata el hotel, aprovechar de salir aquí en el centro gastronómico, que también es un panorama entretenido para ellos. Claro, sí, para los chilenos es un lugar, claro, para pasar una noche o dos noches. Realmente es para celebrar algo, realmente, como te digo, un aniversario o cumpleaños. Y le gusta el árbol porque es un lugar bastante romántico y tenemos dos suites, uno que se llama el suite de luna de miel, entonces a mucha gente le gusta alojarse en eso. Entonces, claro que es una buena opción para personas buscando un escape en su propia ciudad. Claro, y sin duda ustedes también se han dado cuenta del crecimiento de la industria hotelera en nuestro país, que ha sido bastante importante durante los últimos años. Claro, sí. Bueno, este hotel es el primer hotel boutique en Santiago, realmente. Ahora están viendo como más hoteles boutiques. Exacto. Entonces es una industria que está creciendo, pero esto seguramente en 2010 fue el primer hotel boutique en Santiago. Ya pues, Cristina, te queremos agradecer esta entrevista y muchas gracias por habernos mostrado este entorno tan bonito al lado del parque metropolitano. Bueno, gracias a ustedes.